Hola amigos de Otomundo, empezamos el programa el día de hoy con una entrevista con la empresa de transportes Grupo Bahía Blanca. Muchas gracias por recibirnos aquí en tus instalaciones. Cuéntanos a qué se dedica el Grupo Bahía Blanca, en qué rubro están y cuántos camiones cuentan. ¿Qué tal André? Buenas tardes. En actualidad contamos con 20 camiones. Nos dedicamos al rubro de la minería, de construcción, alquiler de equipos a empresas como es electrificación, saneamiento. Emerson, me comentabas que tu primera unidad la compraste en el año 2010. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer la primera compra? ¿Fue cómo se ven los camiones, tal vez la potencia o fue algún referido que te comentó que la marca era buena? Más que nada por el motor, ya por recomendación de familiares, de colegas transportistas, decidimos comprar el primer camión y probar a ver qué tal es la marca. Y nos resultó bien, nos resultó excelente para el trabajo que tenemos en transporte. Y Emerson, sabemos que un factor muy importante a la hora de comprar un camión, no solamente es su potencia, sino es su seguridad. Si tiene barras estabilizadoras, si es un camión estable, qué tal son los frenos. Entonces, en el aspecto de seguridad, ¿cómo te ha ido con los camiones Foton? Muy bueno, muy bueno. Los camiones responden perfectamente para las condiciones de trabajo que nosotros los empleamos. Tienen lo que es seguridad, es muy muy bueno para nuestros conductores, muy cómodo para mis conductores al conducir. Es muy ergonómico y recomendable para todos los choferes que hoy en día que manejan Foton, ¿no? Los camiones, también hay que cuidarlos, hay que hacerles sus mantenimientos. ¿Qué tal te ha parecido el servicio post-venta de Tractocamiones? Excelente, excelente el servicio post-venta, excelente que ustedes como representantes de Foton revisan la caja, los fluidos, cambian el disco de embriague, le dan una inspección minuciosa al vehículo a la hora de entregarnos. Y este mes de noviembre has comprado dos camiones a un marquese. ¿Qué tal te parece la ficha técnica de estas unidades? Excelente, André, excelente. El motor Cummins es muy recomendable para la geografía de nuestro país. Responde en nuestras tres regiones, selva, costa y sierra. Es muy excelente. La caja ZF ideal para la carga, para subida, para bajada. Aguanta bien. Están excelentes los frenos de aire. Nos pueden ubicar como Grupo Bahía Blanca. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. O si no, pueden entrar a nuestra página www.grupovahiablanca.com.p Nosotros somos Grupo Bahía Blanca Soluciones en Transportes. Bueno amigos, terminamos la entrevista con la empresa Bahía Blanca, con el señor Emerson Paredes. Y ahora vamos a continuar con el programa presentando tres unidades de la línea de camiones livianos de fotón. El camión de 3 toneladas, 6 toneladas y 7 toneladas. Así que acompáñennos con el programa. Comenzamos con el 3 toneladas Aumarkese, que es el camión que está a mi izquierda, esta vez en presentación color rojo. Como pueden ver, tiene una cabina muy bonita. Viene con un motor Cummins de 2.8 litros, 148 caballos y con una caja ZF alemana de 5 velocidades. Este furgón tiene una capacidad de 17 metros cúbicos, 3 metros 60 de largo, 2.20 ancho y 2.20 alto. Y como pueden ver, viene con una puerta lateral y dos puertas posteriores. Esta unidad con furgón lo tenemos a un precio especial, pero también puede consultar por las versiones en baranda o solamente el chasis. Continuamos con el Aumarkese de 6 toneladas. Ahora viene con un motor más grande, que es de 3.8 litros y 154 caballos y la caja es ZF de 6 velocidades. Los frenos dejan de ser hidráulicos para ahora pasar a ser neumáticos más precisos y viene con el sistema electrónico ABS. Lo tenemos en diferentes presentaciones, chasis, baranda, furgón. Pero ahora lo tenemos con baranda de 5.90 metros de largo a un precio especial. Por último, vamos a presentar el camión fotón de 7 toneladas. ¿Cuál es la diferencia entre el camión de 6 toneladas y el de 7 toneladas? La caja es la misma, ZF de 6 velocidades, pero ahora el motor tiene mayor caballaje. Pasa de 154 caballos a 168 caballos. Además, otra característica es que el largo carrozable pasa de ser de 5.90 metros a 6.50 metros. Con este camión hemos hecho pruebas de consumo de combustible y los resultados fueron increíbles. Lo cargamos con 6.100 kilos de carga y nos dio un resultado de Lima, Pisco, Lima, 21.5 kilómetros por galón. También hicimos pruebas hacia la sierra y nos dio un resultado de Lima, la Oroga de Lima, de 15.2 kilómetros por galón. También lo puede comprar con baranda, furgón o hasta con una cisterna. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Visítenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o también pueden llamar al teléfono en sus pantallas para que vean las promociones de fin de año. Así que amigos, muchas gracias y nunca se olviden, Fotón es mi camión. Gracias. 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 Gracias.